Muy buenos días, aquí yo les tengo la mejor receta para aquellas personas que tengan muchos problemas de salud. Yo les voy a mostrar que es la mejor manera y natural. Aquí les voy a hacer la sopa de 7 potencias, 7 mares, ok, la viagra milagrosa. Aquí tengo pulpo, calamar, camarones, calacor, almeja negra, almeja verde y pargo rojo. La voy a hacer en zumo de coco. Estas deliciosas sopas, como usted la ve, es buena para el dolor de cabeza, el dolor del riñón, el dolor de los huesos, la astritis, problemas circulatorios, para el dolor, de todas las clases de dolor, ok, parate el palo, para aquellos que tienen problemas matrimoniales. Se la receto, pruébenla, ok, hasta la próxima.